Oye tu Dios y no estarás solo, llegaste aquí para brillar, no tienes solo Y ahora te acercas, es el momento, vas a ganar cada batalla lo que sientas Hay que empezar, no espero, para tocar el cielo, ahora vamos por todo, estamos, vamos por ello Porque esto es África Porque esto es África Y ahora te acercas, es el momento, vas a ganar cada batalla lo que sientas ¡Gracias! ¡Gracias!